Estar contigo, en tu presencia, estar contigo, en tu presencia, estar contigo, como en tu presencia lo quiere estar. Estar contigo, en tu presencia, estar contigo, solo en tu presencia encuentro paz. Estar contigo, en tu presencia, oh Dios. Una y otra y otra y otra vez, no importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más, solo quiero estar contigo. Una y otra y otra y otra vez, no importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Una y otra y otra y otra vez, no importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo, una y otra y otra y otra vez, no importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Mucho más, mucho más, mucho más, mucho más, mucho más. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Y solo quiero estar contigo, una y otra y otra y otra y otra vez, no importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Y no importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Y solo quiero estar contigo, contigo, una y otra y otra vez, no importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Una y otra, otra y otra vez